Los actos festivos en honor a la Virgen de la Candelaria, organizados por la Asociación de Madres y Padres del alumnado de este colegio, se quedan hoy sin hoguera. Ante el desacuerdo de algunos vecinos de su nueva ubicación, junto a la Ermita del Carmen, se ha optado por suspenderla. Les contamos los detalles en los próximos minutos. Saludos, señoras, señores, es miércoles 1 de febrero. Hoy también les contamos los principales acuerdos del Pleno Municipal que ayer celebró el Ayuntamiento de Manzanares. Por un lado, el convenio que permitirá construir el nuevo Centro de Educación de Personas Adultas y, por otro, un incentivo fiscal para quien instale paneles solares en su hogar. Titulares y comenzamos. El Pleno aproba por unanimidad la propuesta de convenio para construir el nuevo Centro de Educación de Personas Adultas. La Junta de Comunidades aportará el 82,35% de la financiación y el resto el Ayuntamiento de Manzanares. Ha aprobado un 40% de bonificación del IBI a quienes aprovechen la energía solar en sus domicilios. El Pleno Municipal aprobó esta nueva rebaja fiscal que pretende fomentar las energías renovables. La Candelaria suspende su hoguera por un desacuerdo con algunos vecinos. Asimismo, se ha decidido cambiar el itinerario de la procesión y la ubicación de la misa. Manifiesto, cine y concierto para apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer en Manzanares. Además de los actos conmemorativos del Día Mundial contra el Cáncer, la agenda cultural también incluye otra sesión de cine y la representación de la obra El Mueble. El Centro de la Mujer convoca los concursos de micro, relatos y TikTok. La Concejalía de Políticas de Igualdad vuelve a poner en marcha estos dos certámenes con el objetivo de fomentar la perspectiva de género a través de la cultura y las redes sociales. Por unanimidad, no exenta de debate, el Ayuntamiento de Manzanares aprobó este martes en pleno la propuesta de convenio de colaboración con la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que permitirá construir el próximo año el nuevo Centro de Educación de Personas Adultas. La Junta aportará 1,4 millones, más del 80% de la inversión. El coste de este nuevo centro, cuyo proyecto ha sido redactado por el propio Ayuntamiento, es de 1.700.000 euros. Según el convenio aprobado por el Pleno Municipal, se financiará en un 82,35% por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que aportará 1.400.000 euros, y en un 17,65% por el consistorio manzanareño, que pondrá 300.000 euros. Se contempla que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aporte 700.000 euros en 2024 y los otros 700.000 euros que le corresponden en 2025. Los tres grupos políticos municipales estuvieron de acuerdo en aprobar el convenio. A pesar de votarlo a favor, el Grupo Popular lo cuestionó, actitud que el equipo de gobierno calificó como incoherente, a lo que se suma, según el Grupo Socialista, que los populares tampoco apoyaron esta inversión cuando votaron en contra del presupuesto municipal de 2023. Este convenio es un compromiso entre la Consejería de Educación y Ayuntamiento, que viene acompañado por sendos informes de Secretaría de Intervención, por lo que creemos que se garantiza la viabilidad de la obra. Nuestro voto va a ser a favor de la propuesta, ya que beneficia a nuestra localidad y a sus ciudadanos, mejorando un servicio público y entendemos que abre la puerta a que en un futuro un nuevo edificio también se amplíe más la oferta formativa. Entendemos que los mazanareños iremos pagando la obra y luego pues ya la Junta de Comunidades nos lo devolverá, si nos lo devuelve, cuando quiera y como pueda. Nuestro voto va a ser favorable a la construcción de ese centro por la urgentísima necesidad del mismo, pero con absoluta desconfianza hacia este proyecto donde una vez más, señor alcalde, perdemos los mazanareños para hacerle la tarea a Paje. Es otra muestra de la colaboración entre administraciones porque lo que nos interesa, señora Sánchez Maroto, es que este nuevo centro se haga realidad y que pueda ser utilizado y disfrutado por toda la ciudadanía, ya que sin duda alguna todos podrán trabajar, en el caso de los profesores y estudiar en el caso del alumnado, en un centro mucho más digno y que estará a la altura sin duda del trabajo que allí se realiza. Una vez más nos da usted un discurso en contra porque va a votar usted a favor de un convenio al que usted no le ha sacado ninguna bondad, todos han sido defectos y pegas, pero luego va a votar a favor. Es otro arranque de esa poca coherencia que tienen ustedes y es que a estas alturas de la legislatura no saben ustedes ya ni lo que decir ni lo que votar para no quedar tan mal delante de los ciudadanos. Y quedan mal porque son el colmo de la incoherencia. En mi tierra tengo que decirle que traer esta propuesta al Pleno cuatro meses antes de las elecciones municipales, cuando ya la llevaba en su programa electoral del año 2007, es decir, hace ni más ni menos que 15 años, pues a eso se le llama hacer demagogia y huele, señor alcalde, a propaganda electoral. Y dice que yo ya lo llevaba en programa electoral o el Partido Socialista lo llevaba. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque ustedes gobernaron del 11 al 15. Usted gobernó del 11 al 15. También podía haber dicho, esta es la nuestra, ahora lo hacemos. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, señora Sánchez Maratón? ¿Sabe usted lo único que ha hecho diferente, de verdad, diferente, entre 2011 y 2015, en los 40 años de democracia de esta ciudad? Lo único que ha conseguido usted, y que no ha conseguido nadie, es sacar a 20.000 personas a la calle a pedirles que se fueran a su casa. Eso sí lo consiguieron ustedes, las dos manifestaciones más grandes de la historia de Manzanares. El alcalde también salió al paso de las críticas del Grupo Popular por ceder la propiedad del futuro centro a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dice, el edificio va a ser cedido a la Junta de Comunidades, claro, si va a pagar el 80 y y pico por ciento. Pero es que el edificio, ¿creen ustedes que se lo va a llevar? Se lo van a llevar luego. Una vez construido, se lo van a llevar. Es que es de risa, permítame. Julián Nieva lamentó que los populares se opongan a todo por sistema y desgranó importantes inversiones aprobadas en el presupuesto de este año sin el apoyo del PP, como la conclusión del nuevo pabellón de deportes, el nuevo plan de asfaltado de calles o la segunda fase de la restauración de la Iglesia Parroquial de la Asunción, entre otras. Puede que la estrategia sea estar en contra de todo. Me refiero a ustedes. Háganlo. No es nada nuevo. Yo creo que es asumible. Lo que es es un poco lamentable. El nuevo centro de educación de personas adultas se construirá en una parcela municipal situada en la confluencia de las calles Severo Ochoa, Zacatín y Avenida de Cristóbal Colón, muy próxima a las actuales dependencias del centro en el antiguo Colegio San Blas. Se pretende que en 2023 se liciten las obras y que pueda entrar en servicio en el curso 2024-2025. Cada punto del orden del día del Pleno Municipal de Enero fue aprobado por unanimidad. PSOE, PP y UCIN estuvieron de acuerdo en todas las propuestas. Una de las más destacadas fue la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles para rebajarlo durante tres años en un 40% a quienes pongan placas solares en sus domicilios. Tras los informes técnicos oportunos, se modifica uno de los puntos de la ordenanza del IBI para que en lugar del 25%, la bonificación sea del 40% en la cuota íntegra de este impuesto. Se podrá solicitar para las edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, en las que se hayan establecido sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del Sol. Lo que hacemos es bonificar, es decir, rebajar en un 40% durante tres años el importe que pagamos por nuestras casas del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, lo que comúnmente conocemos como la contribución. Si instalamos placas solares fotovoltaicas para producir energía para el consumo de nuestro hogar. Desde este equipo de gobierno es una medida más con la que queremos apoyar a las familias y a los hogares manzanareños y queremos también contribuir, como ya también es sabido, y de una manera decidida a la generación de energía de proximidad y renovable. Por otro lado, en el Pleno celebrado este martes se modificó el inventario de la ordenanza de caminos sonrurales para incorporar 1.500 metros del carril de San Marcos y unos 1.000 metros del camino de la vía que no constaban en el mismo. De forma unánime, la corporación desestimó la solicitud presentada por ACCIONA de compensación por desequilibrio económico del contrato de la depuradora, que lo cuantificaba en unos 80.000 euros debido a la subida de la energía, materias primas e inflación. Todos los grupos respaldaron el informe de la intervención municipal, que considera que el contrato del servicio contempla la revisión anual de precios y que el equilibrio económico no puede ceñirse a un corto periodo en una concesión a largo plazo. El Pleno también respaldó las propuestas de felicitación realizadas desde la Concejalía de Deportes por sus logros en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Valolmano, a las jugadoras Miriam Candelar Sánchez-Carnerero en categoría infantil, Silvia Maeso y Paula Herbías en cadete, y Esther Martín Buró en juvenil, así como a David Díaz Peñalver, miembro del cuerpo técnico de la selección juvenil. También se felicitó a los jugadores manzanareños de fútbol sala que participaron en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, Javier Fernández Pacheco, Álvaro Vázquez y Jesús Díaz Portales en sub-16 y Jorge López Cano en sub-19. Las felicitaciones se completaron con la realizada a Pilar Peralta del Club Manzarco tras proclamarse campeona regional de tiro con arco. El Pleno concluyó con los ruegos, preguntas e interpelaciones formulados por los grupos de la oposición. El PP, entre otros asuntos, preguntó por medidas para suplir la retirada de piensos esterilizantes en el control de palomas y por distintos órganos de participación ciudadana que figuraban en el programa del equipo de gobierno y no se han creado. Isabel Díaz Benito, concejala de Obras y Servicios, dio a conocer que en 2022 se ha constatado una importante reducción en la población de palomas, pero que en Manzanares no se han utilizado esos piensos esterilizantes por las dudas suscitadas por asociaciones animalistas y ecologistas, por lo que la adjudicataria del control de plagas destinará el valor de esta mejora del contrato a otras medidas más efectivas. Prado Zúñiga, responsable de Participación Ciudadana, detalló un largo listado de los Consejos y Órganos de Participación Ciudadana con Presencia Municipal y aclaró que otros, como los citados por el Grupo Popular, no se han creado ya que, con operatividad inmediata, se mantiene un contacto estrecho y permanente con todas las asociaciones. El Grupo de Ucín, por su parte, pidió que la Policía Local se adhiera al sistema BioGen para la mejor coordinación en la protección a víctimas de violencia de género y se interesó por los resultados de la Oficina de Relevo Empresarial y por la próxima instalación de contenedores marrones de materia orgánica. El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan López de Pablo, explicó que la Policía Local trabaja en coordinación con la Guardia Civil, ya que no dispone de una unidad exclusiva como requiere el sistema BioGen. Manuel José Palacios, edil de desarrollo empresarial, di a conocer que en sus tres años de funcionamiento ha habido una veintena de consultas en esta oficina que pone en común a empresarios que cesan su actividad con emprendedores que pueden estar interesados en continuarla. Respecto a los nuevos contenedores para desechos orgánicos, Isabel Díaz Benito avanzó que el RSU los introducirá de manera paulatina y que se harán campañas de información para explicar este nuevo paso en el reciclaje de residuos. La Asociación de Madres y Padres del Alumnado del Colegio Público La Candelaria ha emitido un comunicado en el que informa de la suspensión de la hoguera prevista para hoy miércoles. Tal y como ha indicado la organización, un desacuerdo con algunos vecinos habría propiciado la cancelación de esta actividad. En este documento también se da a conocer la nueva ubicación de la misa, que será en la parroquia mañana, y el cambio de itinerario de la procesión. La Asociación de Madres y Padres del Alumnado La Candelaria anunciaba ayer la suspensión de la hoguera prevista para este miércoles en la Plaza del Vaticano junto a la ermita de la Virgen del Carmen. Al parecer, una serie de vecinos de la zona habría recogido firmas para evitar la celebración de la lumbre en esta nueva ubicación, previamente autorizada, razón por la que se ha tomado la decisión de cancelarla. Desde la AMPAN ha agradecido su apoyo al Ayuntamiento, que el lunes se reunió con la Junta Directiva para intentar encontrar un nuevo lugar donde realizar la hoguera. No obstante, dada la premura, no ha sido posible finalmente llevarla a cabo en otra localización, según reza el comunicado emitido por la asociación. Asimismo, han manifestado su agradecimiento a todas las personas que han colaborado ofreciendo cepas, palés o restos de leña, así como a las que han contribuido a la difusión del acto. Por último, debido a la anulación de la hoguera, la organización ha decidido cambiar la misa a la Iglesia de la Asunción para dar la oportunidad de que la gente que quiera pueda participar de las fiestas, ya que la Iglesia del Carmen contaba con un aforo limitado. Del mismo modo, se ha modificado el itinerario de la procesión, que saldrá del Colegio La Candelaria en torno a las 10 de la mañana y discurrirá por las calles Francisco Elipe, Anega, Morago y Empedrada, con llegada a la Parroquia de la Asunción. La celebración de la misa será a las 11 de la mañana y, posteriormente, la comitiva regresará por la calle Empedrada, San Marcos y Francisco Elipe hasta el centro. Por tanto, esa procesión con la imagen de la Virgen de la Candelaria será desde el Colegio hasta la Iglesia de la Asunción mañana. Y mañana también tendrá lugar, si nada lo impide, la hoguera en honor a San Blas junto a su ermita y también el viernes a las 5 de la tarde será la tradicional procesión en honor al último de los llamados santos viejos de Manzanares. Cambiamos de asunto. El próximo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En Manzanares son tres los actos programados para apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer y sumarse al lema de este año, Todos contra el Cáncer. El viernes por la mañana se dará lectura a un manifiesto en la plaza. Por la tarde habrá cine solidario y el domingo tendrá lugar el concierto homenaje a Ramón Calero en el Gran Teatro, también a beneficio de la Asociación contra el Cáncer. La ciudadanía manzanareña está citada el próximo 3 de febrero a las 12 de la mañana en la plaza de la Constitución para mostrar su solidaridad contra el cáncer en un acto en el que se dará lectura al manifiesto de este año, cuyo lema escogido es Todos contra el Cáncer. Por la tarde a las 8 se proyectará la película El viaje a París de la señora Harris. Por un precio de 5 euros el público podrá disfrutar de este largometraje en el Gran Teatro y al mismo tiempo colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, ya que la recaudación de las entradas irá destinada a esta organización. Las entradas se pueden adquirir a través del voluntariado de la Asociación, en la sede de la Junta Local en Casa Josito los jueves en horario de 5 a 7 de la tarde o bien en el establecimiento Elegance, situado en la calle empedrada. Una soñadora. Debería haber cobrado una pensión de biutetad, una suma sustanciosa. Por último, también a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, este domingo a las 7 de la tarde, el coro Mansil Nahar y la banda de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto ofrecerán el concierto Antología de la Zarzuela, en homenaje al desaparecido Ramón Calero. Según informa la organización, ya se han agotado las entradas que estaban a la venta en el Centro Cultural Ciega de Manzanares. El próximo día de venta anticipada para las pares será el viernes 3 de febrero en la Sala de Ensayos Daniel González Mellado, en horario de 7 a 8 y media de la tarde. Además de los actos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, el Gran Teatro tiene previstas otras dos citas esta semana. Por un lado, el jueves 2 de febrero, Día del Espectador, por un precio de 3 euros, a las 8 de la tarde el público podrá disfrutar de la película surcoreana Decision to Live. La cinta cuenta la historia de Hae Jun, un veterano detective que investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará. La escena vuelve a estar presente una semana más en el Gran Teatro. El sábado a las 8 de la tarde Istrion Teatro ofrecerá la obra El Mueble, una comedia protagonizada por Alejandro Vera y Gema Matarranz, patrocinada por la Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. ¿Le gusta o no le gusta un folletín del siglo XIX? Hasta el día 3 de febrero está abierta la venta anticipada por un precio de 6 euros, 3 para estudiantes. Como es habitual podrán adquirirse por internet, en la web de Global Entradas o en la taquilla del Gran Teatro en horario de 12 a 14 horas. Asimismo, el día del espectáculo desde dos horas antes, por un precio de 8 euros. Dentro de la programación que cada año se organiza desde la Concejalía de Políticas de Igualdad con motivo del 8M, el Centro de la Mujer convoca el V Certamen Nacional de Microrrelatos 100 Palabras para la Igualdad y la tercera edición del concurso de igualdad por la red social TikTok. Dos actividades cuya finalidad es promover la participación y la educación en igualdad a través de la creación cultural y de contenidos digitales. Igualdad tiene como objetivo principal descubrir el talento creativo, fomentar la escritura, la lectura y reforzar el papel de la cultura como agente de cambio y transformación social a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Las personas que desean participar en este certamen podrán presentar un máximo de dos micro relatos y deberán ser acordes con el tema del concurso Mujer e Igualdad. Se establecen dos modalidades, una general para personas mayores de 18 años nacidas o residentes en España y jóvenes para personas de entre 12 y 17 años nacidas o residentes en la localidad. El micro relato deberá remitirse escrito en castellano, ser original e inédito y no deberá haber recibido ningún premio o accesit en otro certamen o concurso. La extensión de cada obra no excederá las 100 palabras. Las obras se presentarán antes del 20 de febrero a las 23.59 horas a través del portal del Ayuntamiento de Manzanares. Con respecto a los premios se otorgará un primero de 200 euros, un segundo de 150 euros y un accesit local también de 150 euros en modalidad general, otro de 150 euros para la de jóvenes y habrá también un premio del público que se someterá a votación popular por redes sociales y que optará a otros 100 euros. Los trabajos premiados serán anunciados y publicados en la web municipal y redes sociales del Ayuntamiento y del Centro de la Mujer el día 1 de marzo, sin especificar el premio obtenido para no condicionar la fase de votación popular, que consistirá en la acumulación de me gusta por micro relato publicado en los perfiles del Centro de la Mujer en Instagram, Facebook y Twitter. Este proceso se cerrará el 8 de marzo a las 10 de la mañana y los premios se entregarán el día 11 en la Gala de la Igualdad. Con el objetivo de promover la participación y la educación en igualdad de los más jóvenes a través de las redes sociales, se vuelve a poner en marcha el concurso de TikTok. En esta tercera edición podrá participar cualquier persona residente en Manzanares mayor de 13 años, tal y como establece la normativa de esta aplicación. Todos aquellos concursantes menores de edad deberán cumplimentar la autorización de su representante legal. Cada participante podrá presentar tantos trabajos como desee de confección propia y contenido original dentro de la temática propuesta, que deberá girar en torno a la promoción de igualdad de género en cualquiera de sus manifestaciones de la vida laboral, familiar, cultural, deportiva o social. Las obras audiovisuales presentadas sólo podrán realizarse a través de la aplicación TikTok y deberán incluir el hashtag Manzanares8m. La forma de presentación se realizará a través del portal habilitado en la web del Ayuntamiento de Manzanares, copiando el enlace al contenido publicado o bien adjuntando el archivo en formato MP4 con un límite de 50 megas, sólo válido para perfiles privados. El plazo está abierto hasta el 28 de febrero a las 23.59 horas. Se otorgará un premio único de 150 euros por cada modalidad, una para menores de 18, otra de 18 años o más y otra especial para trabajos presentados desde perfiles de asociaciones, clubes, colegios o institutos de la localidad. Los trabajos serán publicados en las redes sociales del Centro de la Mujer y el día 11 de marzo en la Gala de la Igualdad organizada por el Ayuntamiento de Manzanares. Las bases y el formulario de inscripción para el quinto certamen nacional de micro relatos 100 palabras para la igualdad y el tercer concurso de igualdad por la red social TikTok se pueden consultar en la web municipal. Día soleado el que estamos viviendo este miércoles en Manzanares. Los cielos despejados están permitiendo que las temperaturas sean ligeramente superiores a la de los días precedentes con una máxima prevista para hoy de 12 grados en torno a primera hora de la tarde y de 3 grados bajo cero durante la madrugada. El jueves, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología, empezará con bancos de niebla pero los cielos se despejarán a partir de las 10 de la mañana y se mantendrán sin nubes durante todo el día. Las temperaturas seguirán en ascenso, la máxima de mañana será de 13 grados. Hoy miércoles la farmacia de guardia del Manzanares es la de María del Mar, Rincón Quesada, en la calle Cruces número 1. Mañana jueves desde las 9 y media de la mañana estará de guardia la farmacia de Ester Gordo Pinens en la calle Jesús del Perdón 19. Con las farmacias repasamos de nuevo antes de finalizar las principales noticias que nos deja este miércoles en titulares. El Pleno aproba por unanimidad la propuesta de convenio para construir el nuevo Centro de Educación de Personas Adultas. La Junta de Comunidades aportará el 82,35% de la financiación y el resto del Ayuntamiento de Manzanares. Ha aprobado un 40% de bonificación del IBI a quienes aprovechen la energía solar en sus domicilios. El Pleno Municipal aprobó esta nueva rebaja fiscal que pretende fomentar las energías renovables. La Candelaria suspende su hoguera por un desacuerdo con algunos vecinos. Asimismo, se ha decidido cambiar el itinerario de la procesión y la ubicación de la misa. Manifiesto, cine y concierto para apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer en Manzanares. Además de los actos conmemorativos del Día Mundial contra el Cáncer, la agenda cultural también incluye otra sesión de cine y la representación de la obra El Mueble. El Centro de la Mujer convoca los concursos de micro relatos y TikTok. La Concejalía de Políticas de Igualdad vuelve a poner en marcha estos dos certámenes con el objetivo de fomentar la perspectiva de género a través de la cultura y las redes sociales. Nada más señoras y señores, les agradecemos como cada día su compañía y que nos hayan escogido para conocer la información más cercana, la de Manzanares. Les invitamos a que mañana nos acompañen a partir de las 4 aquí en la TDT en Manzanares 10 Televisión con toda la información local actualizada. También la tienen disponible en nuestras redes sociales y página web. Saludos, sigan disfrutando de la programación de la tele de tu pueblo, Manzanares 10 TV.